Lo habíamos anticipado, sábado y domingo en el anfiteatro Tandil Canta y Baila Folclore, que además va a haber alcancías a beneficio del Hospital de Niños. Estamos con Marcelo López, Lilia Barraza. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos. Bueno. La edición número... Cuatro. Cuatro. Y ante todo, gracias por la invitación. La cuarta edición, este sábado y domingo, 20 horas, anfiteatro, entrada libre y gratuita, y a colaborar con el Hospital de Niños. Qué bueno. Como siempre arrancaron con esto de colaborar y estuvo siempre muy bueno. Es un poco la temática del festival y, bueno, todo el grupo quiere, Tandil Danza Ballet, apoyar a una institución. Este año nos pareció totalmente de todo corazón colaborar con el Hospital de Niños, que está haciendo un trabajo increíble. Qué hermoso. Contanos, Lilia, bueno, a qué hora arranca, quiénes se presentan, hay lugar todavía, porque todo el mundo quiere cantar y bailar. Sí, bueno, arranca a las 20.30, la apertura integrada es a las 21. Y, bueno, van a haber muchos artistas. Las personas que fueron ya estos años, que nos vienen siguiendo, la verdad que el festival es fantástico. Y, bueno, básicamente es eso. Para colaborar con el Hospital de Niños, sabemos que Tandil es muy solidario, y a lo mejor hay gente que no le gusta o no es muy del folclore, pero puede ir a pasear, puede ir a conocer, puede ir a ver, y sobre todo a colaborar. Y a comer. Y a comer porque es servicio de cantina. Ah, qué bueno. ¿Y cuántos cantantes tienen previsto? Calculamos, el año pasado, bueno, sacamos un día, con respecto al año pasado, porque el año pasado era en tres, pero económicamente el país no está tan bien, decidimos sacar un día, el año pasado, más de 300 artistas pasaron por el escenario. ¿300? 300. ¿Y hasta qué hora estuvieron? Y hasta las 3 de la mañana, 3 días. Pero, claro, los grupos de baile son numerosos. Claro, claro. Son numerosos y la base del festival es el baile, justamente. Claro. Hay muchos cantores, pero hay muchos cuerpos de baile. ¿Todos de la ciudad? Viene solamente de baile un grupo de afuera de Buenos Aires, Amalgama. Después hay 12, 13 ballet de Tandil. Qué bien. Arranquemos por 20 bailarines, y, por ejemplo, los grupos míos son un total de 60 bailarines. Ahí nomás tenés 60. Ya hay 60. Claro. Entonces, bueno, está apuntado mucho también para el baile. Con todos los ritmos folclóricos. Sí. Libres. De todo un poco, de todo un poco. Desde estilización, tradicional. A eso te iba a hablar. Tradicional, estilizado. Estilizado. No es concurso. No, no, no. Es muestra. Es muestra. Es muestra. Qué lindo. Bueno, tenemos también algo que a nuestro entender es realmente interesante, que no se lo pierdan, que es la apertura. Porque la apertura de un festival normalmente lo hace el organizador. Nosotros, desde el año pasado, decidimos unir a todas las peñas, dos bailarines, dos parejas de cada peña. Ah, qué lindo. Y hacer una apertura integrada. Ahora, sí, la verdad que nos sentimos muy bien y queremos que todos seamos parte de Tandil Danza. Claro. De Tandil Campeo. A veces estos festivales, estos encuentros, hacen que por ahí, viste, que uno dice, ahí esta peña, la otra peña. Bueno, ahí se liman las perezas, porque lo conocés a la otra pereza. Ah, ahí eran, la verdad que eran piolas, lo pasamos bien. Es cuestión de compartir. Y de eso se trata. Lilia, ¿vas a estar cantando? No. Ah, mira. Canta muy lindo, Lilia. Este año no, bueno, muchas gracias. Sí, no, este año no. No, no preparamos nada, así que, pero tal vez el año que viene, a lo mejor... Pero si te dicen subir, cantate un pedacito, te cantás. Sí, seguramente. ¿Eh? ¿Te vas a acordar de un pedacito? ¿Un pedacito de una canción? ¿Por qué no? Y bueno, lo bueno es que, aparte de tener los músicos en vivo, la gente también puede bailar, no solamente los ballet, sino que los músicos justamente tocan para que todos salgan a bailar. Así que es un festival familiar y la verdad que es para pasarla. Qué lindo. Recordemos entonces, sábado y domingo... 20 horas, anfiteatro, Tandil canta y baila, folclore, y están todos invitados. Ah, y les digo, el cierre, dos números increíbles. A ver. Vienen santiagueños ellos, los dos, que son jóvenes musiqueros el sábado, y vidaleros el domingo, increíble cierre. No se lo pierdan, ¿eh? Qué bueno. Chicos, agradecerles mucho y felicitarlos por este trabajo que sabemos que lleva mucho a organizar esto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pasaron por aquí Marcelo López, Lilia Barraza. Sábado y domingo, Tandil canta y baila, folclore, con entrada libre y gratuita, pero va a haber alcancías, a beneficio en esta oportunidad del Hospital de Niños.